Una de las líneas más importantes que tiene es la participación y la representación de las personas de la comunidad sordo y sordociega dentro de sus espacios. Y a su vez que el Consejo de la Juventud de España pueda también representar sus intereses para el cambio en política y en la toma de decisiones que tienen que tener las personas jóvenes en la sociedad. Para el CJE es vital la participación de entidades como esta para poder saber su realidad, conocerla y que nos traigan sus propuestas de cara a que esas políticas que trabaja el Consejo de la Juventud de España con las administraciones sean también políticas para esa comunidad y que se sientan representadas en las mismas.